Bueno, estamos acá terminando la jornada acá con el popular Merlín, popular Leandro. Terminamos acá un poquito, una vuelta acá. Una vueltita, hoy vinimos a sacar, a variar nomás los perritos, a los nuevos, a los nuevos cazadores. Segunda salida del perrito, 70 kilómetros de resistencia, ¿qué más puedo pedir? No es algo lejos y bueno, para dar una vuelta. Para dar una vuelta acá está Grace, popular Argos. Unos bichitos acá. Vamos. Adquirieron sus primeras piezas. Unos pollitos. Hoy se levantaba la veda acá, Clara. Hoy se levantaba la veda. Porque salimos y bueno, son pichones grandes. Son pichones grandes, como dice Ariel, están chiquitos todavía. Pero bueno, acá Grace un poco cansada, obtuvo su primer colorada. Levantamos alguna, pero bueno, a falta de experiencia de ella, se levantaron bastante lejos y no daba para el tiro. Leandro, saludos para los chicos del foro. Sí, para todos los muchachos del foro, que siempre compartimos videos, fotos, así que recibimos y bueno, cuando podemos mandamos alguno. No es, va y viene la cosa. Va y viene la cosa y bueno, para saludos para populares de armas, que se fue a cazar a Picasso. Sí, Picasso de pelo parece que son los Picasso de pelo. Bueno, acá terminamos y vamos después de esto unas fotitos con los perros. Bueno, para dedicados los chicos del foro, buenas tardes.